Y si, voy conociendo, así amo y defiendo El agua nuestra, dulce y salada, ríos, esteros, montañas, nevadas Árboles, bosques, glaciares, minería, islas y lagos, soberanía Y si, voy conociendo, así amo y defiendo Que nuestros brazos abracen, sostengan, elijan, protejan a nuestra tierra Y nuestra gente y su creación, la cuide y disfrute con toda pasión ¡Ay, qué lindo paisaje! ¡No me saco una foto! De la Pataya a Purmamarca, más de tres mil kilómetros abarca Al sur de América Latina, la República Argentina Y si, voy conociendo, así amo y defiendo Amo y defiendo Voy conociendo Amo y defiendo Amo y defiendo